¿Qué es la Pastoral Familiar? El Congreso tiene por nombre Mi Familia en un Nuevo Despertar, cuya iniciativa tiene por ende darles a cada uno de ustedes herramientas necesarias para ir sumándonos al hecho de la Iglesia de seguir construyendo familia dentro y fuera de estas experiencias que vamos viviendo. No lo podemos hacer lejos de una experiencia importantísima en la vida de la congregación. Don Bosco, como sabemos, ha sido un hombre de familia, un niño que aprendió de la mano de su madre grandes experiencias de cómo impartir el sentido de la paternidad y el amor de Dios. El Congreso nos ayudará a entender, a través de Don Bosco, que la familia es el signo vital en la Iglesia para la sociedad. Sabemos que estamos en tiempos en que hay una cantidad de problemas que van acechando y en algún momento van desorientando el verdadero sentido de la Pastoral Familiar y sobre todo de nuestras familias. Contaremos con un grupo de especialistas que realmente con todas sus ciencias y teorías y sobre todo apegados de la mano de Dios nos darán las directrices y los medios oportunos para poder hacer de esta experiencia del Congreso una experiencia vital no solamente en nuestras pastorales de la obra, sino también en cada una de nuestras familias y aquellas personas a quienes acompañamos. Queridos hermanos, nos encontramos en el mes de octubre, del 12 hasta el 15, de manera virtual, porque sabemos que estas experiencias tecnológicas nos hacen posible también podernos encontrar desde nuestros lugares en donde estamos sirviendo al Señor, asumiendo desde allí una experiencia vital de trabajo comprometido para nuestras obras. No me extiendo más para desearles un feliz saludo de parte de la Inspectoría y de la Pastoral Familiar, deseando que cada uno de ustedes participe con mucho ahínco, pero sobre todo con mucha esperanza para que este Congreso sea la oportunidad de realzar lo que realmente se nos ha confiado, el brindar a nuestras familias un perrero testimonio de amor y misericordia dentro de la Iglesia. Con mucho cariño me despido, esperándonos vernos nuevamente en una próxima experiencia.